El gobierno prevé que alrededor de siete millones doscientas mil personas serán vacunadas en el resto del país. El segundo lote de estas dosis llegaría en el mes de abril. Tenemos proyectado vacunar algo así como siete millones doscientas mil personas en el país. Y tenemos comprometidas también ya quince punto cuatro millones de vacunas, dos dosis para cada una de las personas. El resto se llama el diez por ciento de desperdicio que se corre en riesgo de perder en la vacunación y que se tiene en todos los planes de vacunación. Ese monto, esa cantidad también de vacunas está contemplado en lo que hemos recibido el día de ayer. Cosa que podamos empezar a vacunar al sector que está con mayor nivel de exposición en sus dos vacunaciones. El día de hoy hemos empezado entre veintiuno y veintiocho días después hay que complementar la segunda dosis de la vacuna. Las siguientes ciudades ya tienen un cronograma de acción. El día de mañana vamos a estar en La Paz, el día domingo va a ser Cochabamba y posteriormente van a ser Tarija, Sucre, Oruro, Potosí, Beni, Pando, etc. Se va a visitar todo el país y las vacunas van para absolutamente todas las unidades COVID-19, terapia intensiva del país. Esto se va a cumplir en ese sentido. Candidatos a la alcaldía cruceña han demostrado su satisfacción por la llegada de las vacunas rusas contra el COVID-19. Indican que mientras llegan las siguientes dosis se deben guardar las medidas de bioseguridad. Bienvenida. Es importantísimo. La única cura, la única forma de ganar el coronavirus es con vacunas. Nosotros hace treinta días pedimos al gobierno municipal y le dejamos todo para que pueda llevar adelante la adquisición de vacunas. El CEDES y ese candidato que trabajó en la gobernación quince años, ni siquiera, mientras cuando era funcionario, hizo la gestión para que la gobernación, el CEDES y el gobierno nacional traigan las vacunas con antelación. No que estamos vacunándonos con unas vacunas que no tienen el respaldo que quisiéramos la certeza como una de Oxford o una de la Pfizer. Primero, el tema de pruebas. No hay que bajar los brazos, hay que seguir haciendo pruebas. Segundo, se tiene que seguir con el tratamiento con los que están en este momento infectados. Y tercero, vacunación masiva.